Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este miércoles 3 de noviembre desde el puente internacional Simón Bolívar, lado colombiano así fluye a esta hora el ingreso de ciudadanos que transitan hacia el vecino país por este tramo binacional, así se encuentra bastante concurrido, fluido el arribo hacia el puente fronterizo, hacia el puente binacional hoy miércoles 3 de noviembre, día impar por lo tanto venezolanos con su debida identificación pueden pasar hacia el vecino país con cédulas cuyo terminal sea impar es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, esa es la exigencia, esa es la restricción esa es la medida que aplica Colombia desde que abrió frontera y se mantiene en la actualidad por pico y cédula así es el ingreso de ciudadanos hacia Colombia hoy por ser fecha impar pueden pasar hacia Colombia ciudadanos cuya cédula culmine el número impar 1, 3, 5, 7 o 9 así transcurre a esta hora el tránsito por este punto del puente binacional esta es la imagen que podemos aportar a esta hora reportó para la nación, Jonathan Maldonado